Bueno, déjeme saludar a Omar García, conocido como el 44, sobreviviente del ataque a aquellos normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y que hoy creo que tiene una mayor claridad para opinar sobre lo que anuncian las autoridades, que identifican los restos de otro normalista desaparecido de Ayotzinapa, Yosinavi Guerrero de la Cruz. Omar García, te saludo. Tristemente por esta circunstancia, me imagino que se abre la herida, una herida que sigue supurando, una herida que no cicatriza. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Vicente? Gracias por el espacio, como siempre. Y bueno, pues, como bien lo mencionas, estamos en una situación en la cual, si es cierto, buscábamos verdad, sabíamos que esta puede ser dolorosa y se ha identificado otro de nuestros compañeros que se llama Yoshibani Guerrero de la Cruz. Yo viví siete años en la comunidad de Omeapa, de donde él es originario, y obviamente era mi compañero y amigo. ¿Cómo, qué sentimiento te deja esto? Pues ya habían tratado de decir que habían identificado esos restos desde 2015, la antigua PGR, pero no contaban con los elementos suficientes. Además, afirmaban que los restos venían del río San Juan, del basurero de Cocula. Sin embargo, ahora se sabe que esos restos provenieron de la barranca de la carnicería, lejos del basurero de Cocula. Por un lado, me deja otra vez lleno de indignación porque trataron de burlarse de las familias y del movimiento, pero también me llena de tristeza por sus familias, ¿no? Doña Martín y Don Benito, que son sus papás, y por el resto de familiares, que seguramente esto también los golpea al conjunto de familias. Y, pues, ¿qué decirte, no? ¿Cómo es posible que se hayan tratado de burlar de la inteligencia de los familiares y de la sociedad mexicana, tratando de decir que estaban en un lado o que los habían calcinado, cuando resulta que si los mataron, ¿qué les costaba decir dónde y cómo? ¿Qué les costaba darle la verdad a las familias? ¿Por qué tuvieron que pasar seis años y medio, casi siete años, para finalmente estar conociendo un poco de verdad? El problema no es ya dónde está o cómo es que fue encontrado Yoshiban, y falta saber quién lo hizo, qué le pasó, castigo a los responsables, y sobre todo qué pasó con el resto de mis compañeros sobrevivientes, perdón, de los desaparecidos. Es lo que más encabrona, ¿no, Omar? Entender que esos artífices de la verdad histórica mintieron, se burlaron, jugaron con el dolor de las familias, y lo menciono porque bien ya acotabas tú, el resto óseo de Yoshibani fue encontrado en un lugar diferente al que se postuló como paradero de todos los estudiantes, en la llamada verdad histórica, que con su pan se lo traguen, malditos, este veneno, esta venenosa verdad histórica, Omar. Sí, y saber sobre todo lo que hemos dicho siempre, hay 80 mil familias, por lo menos en el país, buscando a sus familiares desaparecidos, sean estos nacionales o del extranjero, porque por aquí también pasan migrantes. La violencia continúa en los estados, en los municipios, todavía con la quiesencia de autoridades municipales y estatales, no se ha logrado erradicar este problema de la desaparición forzada, y estoy seguro que lo mismo que les duele a las familias de los 43, pues les duele al resto de familias, y no hay que dejar de decir que en México hay miles de personas desaparecidas y debemos luchar por encontrarlas. Es necesario tomar medidas legislativas, administrativas, para fortalecer las instancias, las dependencias, instituciones, que se encargan de realizar las búsquedas, y el acompañamiento a las familias que salen, con todo el dolor de su alma, a cavar el suelo y buscar fosas clandestinas, tratando de encontrar a sus familiares ahí. ¿Qué has sabido, qué sigue, después de esta identificación de los restos de Yoshibani, Guerrero de la Cruz? ¿Continúan las labores? ¿Continúan revisando más restos humanos de esa área, de ese lugar? Omar, ¿qué es lo que sabes tú? Sí, tuvieron una reunión las familias esta mañana con el presidente de la República, duró más de tres horas, ahí les dieron a conocer, bueno, les dieron a conocer desde hace algunos días, esto es muy importante recalcarlo, porque antes, con Peña Nieto, anunciaban primero a los medios y luego a las familias, y esto pues revictimizaba. Ahora no, ahora con todo el tacto y la sensibilidad, se les avisa primero, y luego se les hace el anuncio personalmente, y finalmente a la prensa. Entonces, lo que sé es que van a continuar investigando por las líneas de investigación que ya estaban establecidas, sí, búsqueda de restos óseos, pero también la búsqueda en vida, las líneas de investigación pendientes, que es el trasiego de drogas, la participación del ejército, la probable responsabilidad de los Figueroa, de Huitzuco, de policías municipales de otros estados, etcétera, de otros municipios, perdón. Entonces, pues todo eso continúa, sabemos, y es muy importante dejarlo claro, que ahora sigue muy vinculado el equipo argentino de antropología forense, y el grupo interdisciplinario de expertos independientes, con toda la colaboración del Estado, la Fiscalía Especial, la Comisión Presidencial y las familias. Entonces, pues de parte de las familias seguramente seguirán luchando hasta encontrar al último de los 43, y como ya están implicados en esta lucha, pues lo más seguro es que se inmiscuyan en una lucha por el resto de personas desaparecidas, tal y como es obligación ya, no de quienes nos inmiscuimos en esto, porque sería egoísta nada más luchar por los 43. Y para cerrar, también la consulta popular para investigar y enjuiciar a actores políticos del pasado, obviamente, principalmente los expresidentes, también que sirva en estos casos para que los Osorio Schong, para que los Murillo Karam, para que los Tomás Herón de Lucio, para que los propios Peña Nieto también sean investigados por su posible participación desde principio a fin en este caso, Omar. Sí, lo he dicho muchas veces, Vicente Serrano, uno de mis principales motivos fue ese, sabiendo lo que pasó en 2014 con los 43, pero también lo que pasó en Tlatlaya, lo que pasó en Atenco, en Actial, Aguas Blancas, lo que pasó con el Fobaproa, las personas que perdieron sus hogares, sus territorios, por toda la política neoliberal y de entrega a las empresas mineras, por los asesinatos de luchadores sociales, periodistas, feminicidios, todo eso se acumula. Y esto no es más que un motivo más que yo tengo personalmente, pero pues cuántas personas más fueron afectadas. Por eso es importante que salgan a votar y digan sí en la consulta popular para llevarlos a juicio, a los principales, pero también a quienes les ayudaron a operar o a construir mentiras históricas. Así es, te agradezco mucho, Omar, que estés con nosotros aquí en Censura. Te mando un abrazo solidario en estos momentos. Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo. Cuídate, buenas tardes, buenas noches. Es Omar García, el 44, hablando de la identificación de los restos de otro normalista de Ayotzinapa, Yoshibani Guerrero de la Cruz.